Vale, resuelvo, venga. Vale. Poco, por favor, y yo te añado. Lentita, por favor. Y mi suegra me sirvió ración doble, como siempre. Oh. Oh. No me digas que está mal. Tu suegra te suele ser... Y mi siegra... ¿He dicho tú? Siegra. Mi suegra. Has dicho suegra. Claro, ¿qué va a ser? No sé. No me digas que lo he dicho mal. Es que yo te he entendido mal. ¿Cómo voy a decir siegra? ¿Qué es siegra? Si no existe siegra. Pero tenemos en juego 2.200 euros y yo creo que has dicho siegra. No, por favor. ¿Cómo voy a haber dicho siegra? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Por favor. ¿Ponemos rulebar o no? ¿Hacemos el rulebar? Si es que siegra no existe. No, no existe, pero te has equivocado. Igual te has liado. No, imposible. Vamos, te lo juro. Lo estás pasando mal, ¿no? Fatal, fatal. Estoy fatal ahora mismo. ¡Es buena! ¡Es buena, es buena, es buena! Estoy temblando ahora mismo. Mejor te saben ahora esos 3.200 euros. Mucho mejor. Me lo merezco un poco, ¿no? Para poner. Solita para ti. Tienes 3.500 euros ya. Han sido...